Desde el África indomable llega el hijo de su ñame melunde, su yuca melunde. África rúje África rúje África rúje Ahí viene el negro del Guasá, pura Guasá Guasá y trancatrán Ahí viene el negro del Guasá, pura Guasá Guasá y trancatrán Corran que corran que corran ya Que hay ven el negro del guasa Corra que corra que corra ya Que hay ven el negro del guasa Pura guasa guasa y tranca tra Ser el negro del guasa